Muy buenas a todos, estamos en Variant MMORPG con Valkyria Y bueno, como lo veis está apareciendo ahí de la nada, así es invisible Y bueno, vamos a ir con el episodio 3, el episodio 2 lo tenéis en el canal de Valkyria, que lo tenéis en la descripción Y nada, vamos a ver, vamos a hacer una misión de un boss, pero ahora sí voy a ponerme yo también la armadura Full protección 4, soy un cheto, soy un cheto Y vamos a ello, ¿dónde estaba eso, Valkyria? Hazme 3 segundos, hazme 3 segundos 1 Ala, 1 0 Bueno, ahí vemos, hay Wyrtex, Wyrtex, es un administrador del server Bueno, vamos, sí, sí, vamos, una melena preciosísima ¿Dónde está, dónde está el S, del S, del S? A ver, sígueme Te sigo, te sigo, venga, a ti está mi tienda, mi tienda bonita de Variant De Variant, tienda bonita Vamos, luego al final del vídeo os enseñaré mi casa Que ya tengo casa, sí, he conseguido pillar una casa Y Valkyria también, pero él la enseñará, él la enseñará en su capítulo A ver, si no me equivoco Si no te equivocas ¿A dónde estás metido? Yo estoy detrás tuya, no es por nada, o sea, no sé ¿Estoy detrás tuya? Ah, vale, sí, 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 ya está Ya, está, está, está ciego, está Ya, mira, mira, ya, me están comprando diamantes, veis ahí, ahí, me están comprando diamantes Soy un pro, soy un pro de, me están comprando diamantes Cyberbullying Cyberbullying, no, me están comprando diamantes, soy un pro, soy un pro Sube para arriba y baja para abajo Y no, no es caro 200 por un diamante porque no, no es caro, o sea, un diamante vale mucho más y yo, o sea General Jame Jame Creo que este, ¿eh? 250 de euro y espada de piedra Sí, pero, ah, sí, en el lago de Darwin El lago de Darwin y mátalo, vamos para allá, vamos para allá Vamos, ¿sabes dónde estás? No Te llevo Vale Hola Hola, Dios, sí, bomba, chin, can, can, can Me quedan dos días del alquiler, ¿eh? Para el siguiente, para el siguiente, para el siguiente episodio ya tendré mi caballo Torre Chulón Yo tengo uno Pero lo he dejado ahí porque estaba aquí Ah, te he perdido, ah, vale Eh, ya, para el siguiente episodio ya tendré mi caballo porque Por, por, por diferentes cosas no he podido tener el caballo para este episodio porque me lo compré, pero Sucedió, sucedió una cosa y al final terminó muriendo Gracias a Dios y después de 3 o 4 loads y de 5 o 6 estas de diamantes perdidos Ya tengo, ya, ya, ya han solucionado el problema Y ya, ya se puede Ya, ya, ya no te pueden matar caballos ni nada, así que ya está todo arreglado Y, y nada Digo, digo yo que esté fuera de Varian, digo yo, vamos Es que hay un sitio donde se venden las cañas y todo eso Te, 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 te has perdido, te has perdido Que no te veo Ah, estás allí Ah, está, está, vamos Es que, es que te quedas parado y de repente te vas todo rápido por un sitio y A ver, debería estar por aquí, digo yo Digo yo, 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 boludo Sí, sí, vale, ya, ya, sí, ya, sí Vale, sígueme ¿Es donde el barco? Ah, no Ah, vale Hola hola pescador la pescador no nos compramos un barco algo que tampoco es tan caro que yo estoy millonario bueno espera voy a comer voy a comer algo porque me estoy muriendo bueno me estoy muriendo solo me han quitado ahí vale esto como se tuerce ah no puedo tuerce ah como correcto vale que cueva que cueva ah no puedo no puedo no puedo ah shift vale vale ah ya me están comprando otra vez diamante o sea es que soy yo madre mía como reviento los zombies un toque ha hecho pero no te veo que cueva yo la calle debajo del agua ah vale hola zombies fuera zombies e igual si yo soy un maquinado los zombies mira todo un toque todo un toque a ver si no se han quedado bubeados no esta allí esta allí vamos por ahí pero entre los dos madre mía madre mía dale 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 vale vale Kirion, ya está Ya está O sea, o sea Esto es la supermisión Del boss, de dos boss O sea, en serio Yo sí, yo he matado a los dos Sí Pues yo no No lo he matado O sea, en serio, esto es la misión del boss Qué fuerte Qué fuerte, ¿no? Hombre, ¿qué quieres? Somos nivel 20 Y esto es una ciudad de nivel 1 Sí, también es verdad que es que hemos esperado mucho para hacer esta misión Porque hemos jugado bastante estos días Hemos mejorado mucho, yo tengo muy buena Muy buena alma y muy buena Protección Me acuerdo cuando buscábamos el libro Bueno, pues vamos a hacer otra, ¿no? Espérate, que no Que no la consigue yo Pero sí, corta si quieres Ya es durazón, ¿por qué tal? No sé por qué estoy hablando Bueno, pues cortamos aquí Y volvemos en breve Cuando aquí Valkyria pueda completar la misión Así que... Hasta ahora Uy, hasta ahora Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo Y como veis, sí Ya he conseguido el caballo No, no me lo he comprado Como veis, aquí hay uno Dos Y este era el tercero Marroncito Con marrón Sí, y bueno Cuenta la historia de Valkyria Cuéntala Pues mira, hemos salido a hacer la misión Porque yo tenía que hacerla y tal Y... A ver, un momento, un momento Para no... Para de contar un momento A ver A ver A ver A ver A ver Vale, cuenta ahora Vale Pues mira que Estábamos saliendo Y al fondo Nada más salir Veo dos caballos Uno marrón Que es el que tiene a uno Y otro Y no hemos quedado con este Y como ella tenía el mensaje Y todo preparado Pues digo A uno ven corriendo No sé qué Así que ha ido a su casa Traió todas las cosas Ahí Pero muy rápido Que si no ha olvidado grabarlo Por cierto Sí Y bueno pues La cosa es que Ya Valkyria ha conseguido matar Al Kirion ese Yo también lo he matado Que lo habéis visto Lo he grabado Y ahora vámonos Oye, por el agua no se muere, ¿no? Sí, sí, sí Si tiene fuerza Se puede agarrar Pero si hay un cuadrado Nada más de De profundidad Aquí O sea O sea, voy a salir De aquí Del sitio ¿De qué sitio? Hacho, estoy en la ciudad ¿Tú dónde estás? En Varia En Establo Ah, vale Voy para el Establo Bueno, pues voy Para el Establo Bueno, vamos a hacer Otra misión Vamos Bueno, vámonos Vente Vente, vamos Para Estea, ¿no? Sí Vale, vamos a viajar A Estea Y en Estea Te espero en la entrada De Varian En Estea Vamos a hacer una misión Que diréis Ah, esa misión ya la habéis hecho Porque lo vi en el episodio 1 De Agono y tal No, no la hemos hecho Lo que pasa que Tuvimos un problema Como visteis Que no era eso Que teníamos que buscar otra No sé Que vamos a hacer la misión esa De los magos Y... ¿No la hemos hecho? No, pero te acuerdas Que tuvimos que entrar Ah, vale Sí Pero no, no la completamos Ah, bueno Por ahí no hay Eh, perdón De ellos que me pierdo O sea, nunca he ido Nunca he ido con un caballo A Estea ¿Tienes cuerda en la mano? No Pero bueno Paramos en mi casa Y que pilla de camino Ya se la enseño Ya, ya la enseño Sí, que no he enseñado En mi casa todavía Pero ceños ¿Cómo no has enseñado tu casa? Pues es que no he tenido tiempo Nomás No he tenido tiempo No he tenido tiempo Claro, normal Si no me extraña Bueno, acabo de ver Otro caballo ahí a la derecha O sea, cuando no tenía caballo No me he encontrado un caballo En ningún lado Y ahora que tengo caballo Me lo encuentro a ciento Así que Por cierto Si queréis caballos Contactad con nosotros Que como Como estas son Como Como son Como son Enmafroditas Pues si no tenéis nivel 20 Hacemos una oferta O lo dejamos por 5.000 Más caro Ahí, ahí Yo no sé de qué es Pero o sea Salta y corre Y yo qué sé A mí yo mientras sea caballo Que corra y punto Me vale Vale Vamos Esto Allí Allí está Vaya a ver mi casa Ya va Vale A ver A ver si puedo entrar aquí ¿No me deja? ¿En serio no me va a dejar entrar? Voy a tener que dar la vuelta A ver ¿Sí? ¿Cómo me va? Ah va Shift No es donde vayas Caballo Fíjame un momento Que voy a por la cuerda Es que me ha salido manso Me ha salido manso Caballo Ven para acá Pasa para adentro Pasa Pasa No Pasa Pasa para adentro Pasa para adentro Me ha salido rebelde Vale Ya está ¿Cómo se rompe la cuerda? No se rompe O sea Pone aquí derecho al caballo Ya pero que cómo se quita la cuerda Vale ya está Vale Cojo mi cuerda No sé por qué no cojo mi cuerda ¿Por qué no cojo mi cuerda? Vale Mi cuerda desapareció Pero tengo más abajo Esa es la parte Voy a enseñaros la parte A mi cuerda está aquí Estos son todos los cofres que tengo Minerales Cosas Varias Herramientas Material de protección Comida Horno Etcétera Ahí tengo una plantita Esta es la parte del caballo Aquí tengo mi zona de encantamiento O sea de mi zona de pociones Tal Aquí tengo varias pociones Y pociones para hacer Ingredientes Miender chest Aquí tengo verrugas plantadas Y esta es mi zona próxima Ya estamos con los whatsapps Esta es mi zona próxima A los encantamientos Va a ser la de los encantamientos Aquí veis la mesa de encantamientos Las librerías Tal Y ahí arriba están los cultivos Que no voy a empezar a abrir eso Porque si no te hablaría mucho Y tenemos que hacer una misión Me cago en los whatsapps Vale Vamos a salir Bueno Vamos a coger el caballo Que vamos a hastear Vamos caballo Sal Sal caballo Sal caballo Caballo sal Vale Como se quita la cuerda Quítate cuerda Para mi Ala Joder Espérate que se la he puesto otra vez Vámonos A ver A ver A ver si encontramos también Porque hay que encontrar Quien Quien es de la misión Esa de hastear Vamos Vamos a zartar 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 ya El agua esta Vale Es para que a caballo Vamos Vamos caballito Vamos Como flota el Como flota Si es que es más bonito Troyano Se llama troyano Sabes Yo es que como Soy troyano Pues se llama troyano Yo no soy troyano No soy troyano Hostia Hostia El ladrón Ladrón Ah O sea Montar el caballo No le puedo dar Al caballo No le puedo dar al caballo Digo me lo mata No te lo puedo matar Vale Bueno Vamos a continuar el camino Hacia estea Próximamente los caminos Los cortaré Y Y los Y cuando lleguemos allí Seguiré Sabes Lo que pasa es que Como he conseguido el caballo Ahora mismo Pues quiero que veáis Como monto el caballo Ahí todo loco Vale ¿Por qué esto Correra tan poco? Ah vale Ah Lack Lack Normalmente no hay mucho Lack La verdad En este server Lo que pasa es que Pues de vez en cuando Hay algún error O lo que sea Y Se laggea un poquillo Como está pasando ahora mismo Lack Pásate Lack Si ahora mismo Tengo 340 de ping Ni más ni menos No pero cuando más Naciones es mejor Ah vale Pues tengo 360 O sea bien Yo 350 Vick callado Vick callado Bueno estoy llegando a Astea Pero así como Como a Ahora 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 Ya va bien Ya va bien Va algún tironcillo todavía Pero bueno No No es problema de ordenado Ni nada Es problema de la conexión Uy casi me caigo He saltado justo a tiempo Vale Vamos a los establos de Astea Que no sé dónde están Ven 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 Ahí fuera Ah vale Vale Yo veo dónde me quedan El hoyo Al hoyo Al hoyo Ya tío Ya tío Ya estoy viendo Es que ha ayudado Bueno El tío está ahí Por el mío Ya Hala Que deje de cortar Deja de cortar Deja de cortar Hala De ahí no se va ¿No? Seguro Es que se ha quedado Así muy arriba Y mi cuerda He perdido mi cuerda Puta Se me ha quedado En lo del agua Creo ¿Tienes alguna cuerda más tú? Ah por si acaso Ahora después Ah vale Damela Vale A ver Voy a bajarle un poco Voy a bajarle un poco Porque es que Ah ya está Ya se bajó Vale Pues bueno Voy a cortar aquí Vamos a buscar El tío este de la misión Y continuamos Hasta ahora Bueno ya estamos aquí Ya hemos encontrado al tío Después de dar 500.000 vueltas Es droideca Le damos luxer Tenemos que Destruir al duxer Y liberarnos del mal Vale Vale Venga Vamos Vamos a ello Ahora no voy a coger caballo Porque la torre está aquí Justo fuera Entonces no Voy a dejar ahí Porque prefiero no arriesgarme Que yo he perdido ya Un caballo Y tú has perdido 7 caballos Ni más ni menos Y un burro Y un burro Vale Vamos 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 De camino Y veis la torre O sea esta torre épica Aquí Música épica Cállate Que te gusta Esto va a ver Te cuento música épica Y bueno Ya estamos aquí Ya estamos en la Torre épica Mala Malvada Mago zombie Como se llame Vamos para adentro Que es Hala ya Todos muertos Todos muertos Muérete Muérete Ajá Que me tiran Muérete brujo Brujo Muerto Vamos por arriba Cuidado que ahora nos tiran Enderpeal Tú muérete 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 Vale Vale Muérete 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 Próximamente haremos misiones de nivel 20 O sea Eso va a ser un poco Eso va a ser un poco épico Y tal Ale Muerto Las cofretas no se pueden abrir Vamos para arriba Como veis Ahora que tenía el ciclo yo Que han reparado las misiones con vos Y esas cosas Porque antes no aparecían Había algún problema Con tanta gente que lo hacía Pero ya está todo reparado Sieve Está todo ya Todo reparado Ahora no me mate al vos Que lo tengo que matar yo ¿In? ¿In? Luxor Luxor Dale 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 Luxor Luxor Muere Muere Joder Que fuerte ¿Qué? Vale Ya me lo he pasado Hay que darle clic derecho al mago Ala Luxor muerto Clic derecho al mago Al mago Ya me lo he pasado Soy un pro De Variant Pro Tú muérete 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 No se pueden matar ya ¿Que no? No ¿Que no? No Pues no Ahora han reaparecido otra vez Así que No Si 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 han reaparecido otra vez Así que ahora hay que correr Dale calor Dale calor Dale calor Tira para abajo Tira para abajo Tira Tira y afloja Tira y afloja Tira y afloja Yo todavía Ya si me caigo la lava Casi me caigo la lava O sea Y tenemos aquí a otro Hans Portag Portag Como se llame Bueno chavales Espero que os haya gustado Este capítulo Este es el capítulo número 3 Estará en mi canal Capítulo número 4 Que grabaremos otro día Estará en el canal de Valkyria Y bueno Lo dicho Espero que os haya gustado Pasad por el canal de Valkyria Espero que os haya gustado Otra vez Ya lo he dicho 3 o 4 veces Like favorito Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima chavales Hansってる en Bunz Portag